La cantante abandona la televisora de San Ángel después de 33 años de laborar en esa empresa. La periodista María Celeste confirmó lo que hoy publicamos en la revista impresa TV Notas, Lucero dejó Televisa después de 33 años de laborar en la empresa de San Ángel. La también cantante será la conductora estrella del reality show, Yo Soy el Artista, el cual saldrá al aire en el mes de septiembre en horario estelar de esa televisora estadounidense. Así que todos los domingos los televidentes de Telemundo podrán ver a la también actriz, quien no solo será conductora del programa sino que también tendrá voz y voto sobre el futuro de los concursantes, durante las 13 semanas que durará la emisión. Los concursantes de Yo Soy el Artista, fueron reclutados en las principales ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico, en el casting los seleccionados mostraron sus habilidades tanto en el canto como en el baile. AR